Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por Asirama, desbloquea su linaje y decide vengarse de Konoha? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 3. Tierra de Fuego. Konoha barra muro de la aldea oriental Uchiha Itachi era un hombre paciente por naturaleza. El hecho de que estaba dispuesto a esperar a que su hermano menor creciera lo suficientemente fuerte como para desafiarlo y finalmente acabar con su dolor podía dar fe de ello. Hace 5 años, había masacrado a todo su clan en una sola noche, dejando solo a su hermano con vida para evitar el comienzo de una cuarta gran guerra shinobi. El clan Uchiha había estado planeando un golpe y él tenía la tarea de detenerlos permanentemente. En secreto, todavía amaba a Konoha y a su hermano menor, sin embargo, su posición actual como miembro de Akatsuki y aprendiz de Uchiha Madara lo había colocado en el centro de lo que posiblemente podría ser el comienzo de una revolución similar a la formación de los pueblos shinobi. Cuando Zetsu les informó que el Ichibi había sido eliminado de su Hinchuriki aún vivo y había atacado a Konoha, toda la organización Akatsuki se sorprendió y, en el caso de Madara, un poco confundida. Después de todo, él había sido el responsable del ataque del Kyuubi hace 13 años y ahora parecía que la historia se había repetido. Escaparon de la aniquilación total, pero parece que sufrieron grandes pérdidas, comentó su compañero, Oshigaki Kisame. El hombre era un depredador en todos los sentidos de la palabra, especialmente con la risueña espada demoníaca en su espalda. Para un pueblo tan próspero, es patético, comentó Itachi mientras contemplaba el pueblo en ruinas. Eso no es propio de ti, se rió Kisame divertida. Entonces, ¿todavía tienes afecto persistente hacia tu pueblo natal? ¿Incluso tú tienes nostalgia, eh? No, respondió Itachi cuando su Sharingan se activó. Ninguno en absoluto. Sorprendentemente, la torre Okage había salido ilesa del reciente ataque de Ichibi, aunque eso no se podía decir de las tres cuartas partes de la aldea. A diferencia del ataque de Kyuubi hace 13 años, no hubo Sandaime Okage liderando activamente al Shinobi en la batalla con el Ichibi hasta el final. Sin alguien de rango S para detener a Bijuu, casi aniquiló a la totalidad de Konoha antes de que Sarutobi Hiruzen lo detuviera. El demonio debe ser asesinado de inmediato. No podemos permitir que el sacrificio de Sandaime-sama sea en vano. Gritó Arunomebuki a los consejos reunidos. Tuvimos suerte de que el Kyuubi fuera expulsado del mundo el año pasado y no podemos permitir que otra de esas cosas entre en la aldea. No dejaré que lastime a mi hija. El consejo civil estuvo de acuerdo en voz alta con sus palabras. Suficiente. Gritó Hiraiya cuando entró en la habitación silenciando efectivamente la habitación. Hiraiya-sama, saludó Narashikaku con un movimiento de cabeza desde su lugar entre el consejo Shinobi. A juzgar por el hecho de que estás aquí, supongo que has aceptado convertirte en el Godaime Okage. Sí, Hiraiya asintió mientras se acercaba al asiento del Okage y se sentaba. Por mucho que me gustaría continuar con mi investigación, no puedo dejar que las cosas sigan como están sin intentar hacer algo al respecto. ¿Y qué hay del niño demonio? Preguntó Mebuki. No se le puede permitir vivir. No después de lo que ha hecho. Ese niño demonio, como lo expresaste con tanta elocuencia, es el nieto del Shandaime Okage y mi sobrino, dijo Sarutobi Asuma con una mirada furiosa. Esa cosa mató al honorable nieto y tomó su forma. ¿Qué pasa si posee a alguien más? Mebuki respondió mientras surgían murmullos entre los civiles. Un Jinchuriki puede ser un arma poderosa para cualquier aldea shinobi, dijo Shimura Danzo desde su lugar entre los tres ancianos. Konoha está debilitada en este momento con el ataque de Ichibi y la muerte de Sarutobi junto con la mitad de los shinobi de la aldea. Tener un Jinchuriki en la aldea hará que las otras naciones se detengan, dándonos tiempo para entrenarlo adecuadamente para combatir a los enemigos de Konoha. Suficiente, gritó Hiraiya sabiendo lo que insinuaba el viejo Arauk. Estoy de acuerdo en que el chico necesita ser entrenado y tengo a alguien en mente para hacer precisamente eso. A partir de ahora estoy haciendo una ley de rango ese que si alguien quiere matar al demonio será ejecutado de inmediato, ¿verdad? ¿Aclararme? Pe pero Okage-sama. Mebuki chilló de indignación. ¿Ha quedado claro? Hiraiya volvió a preguntar, esta vez mucho más frío. Ese sí, Mebuki sintió repentinamente asustada. Es solo cuestión de tiempo antes de que esa organización se dé cuenta de que Konoha tiene un nuevo bijú en nuestro poder, pensó Hiraiya a sabiendas. Cuanto antes el niño esté completamente entrenado, mayores posibilidades tendrá de sobrevivir en este mundo tierra de fuego. Bosque de la muerte Sarutobi Konohamaru había vivido hasta ayer una vida en la que lo más estresante que podía imaginar era salir de la sombra de su abuelo. Como nieto del Shandaime Okage, se le conocía como el Nieto Honorable y nunca se le llamó por su nombre real. Todo eso había cambiado ayer cuando su propio abuelo selló el demonio que estaba atacando el pueblo dentro de él. Ahora todos lo veían como el Ichibi que había sellado dentro de él, ¿es así como se sintió Naruto Nisan? Konohamaru preguntó con no poca cantidad de miedo mientras se llevaba la mano al estómago donde se encontraba el nuevo sello. Todavía no puedo creer que Nisan también tuviera una de estas cosas en él. Se había despertado más temprano esa mañana y después de una breve explicación de lo que le había sucedido por parte de Lambu que había sido asignado para protegerlo, lo habían traído aquí al bosque profundo y prohibido que Konoha usó para llevar a cabo la segunda etapa de su examen Shunin. No era estúpido a pesar de su edad. Como miembro del clan Sarutobi, su intelecto solo fue superado por el clan Narai, a pesar de su edad, comprendió por qué lo habían llevado a un lugar tan aislado. Solo había dos respuestas a eso. Lo trajeron aquí para que no hiciera más daño a la aldea en caso de que el Ichibi intentara tomar el control de él y provocara otro alboroto. La segunda era porque las emociones estaban muy altas en este momento y siempre existía la posibilidad de que alguien en la aldea o de otras naciones intentara asesinarlo por una razón u otra. Como nieto del Sandaime Okage, había tenido intentos de asesinato contra él antes, pero siempre eran cosas menores. Ahora que él era el nuevo Hinchuriki de Konoha, las otras aldeas habrían de matarlo una de sus principales prioridades para debilitar a la aldea. Hinchuriki, ya odiaba la palabra, el ambu que le habían asignado se hacía llamar Tenzo y cuando le preguntaban por qué estaba solo, respondía que, a diferencia de los demás, tenía cierta capacidad para suprimir activamente el chakra de un Biju. Teniendo en cuenta el tipo de daño que había causado el Ichibi, Konoha Maru no pudo evitar preguntarse que podría suprimir algo así, incluso si estaba sellado en un host. Y por lo que le dijeron, el Ichibi era considerado el más débil de los nueve Biju. ¿Quién está ahí? Cuestionó Tenzo de repente haciéndolo saltar de la sorpresa. Soy solo yo, dijo Kakashi mientras aterrizaba en el claro con Sasuke siguiéndolo de cerca. Senpai, asintió Tenzo a modo de saludo. ¿Identificación? Una hoja en el viento, respondió Kakashi. Es bueno verte Senpai, suspiró Tenzo aliviado. No se puede ser demasiado cuidadoso en estos días. De acuerdo, Kakashi asintió mientras él y Sasuke se acercaban. ¿Qué hace el niño aquí? Inquirió Tenzo. Pensé que un Mangekyo Sharingan podría ser útil si el sello fallara, razonó Kakashi antes de volverse hacia el joven Sarutobi. A Hiraiya-sama le gustaría echar un vistazo al sello para ver si todo está intacto, aunque si se parece al de Naruto, solo permitirá que el chakra se filtre en sus reservas de chakra. Todavía no puedo creer que el Dobe tuviera una de esas cosas selladas en él, dijo Sasuke. Incluso cuando estaba vivo, fue un sacrificio y cuando murió, también lo fue. El Sharingan siempre ha tenido la capacidad de controlar el bijú, explicó Kakashi. Esa fue una de las principales razones por las que fue asignado a mi equipo junto contigo, Sasuke. Hablando de equipos, dijo Sasuke con curiosidad. ¿Qué le está pasando al equipo 7 ahora que Sai ha dejado el equipo? Konoha Marukun tomará su lugar, respondió Kakashi. De los informes que nos dio la red de espionaje de Hiraiya-sama, el ex-sichibijin Churiki que de alguna manera sobrevivió a que le quitaran el bijú siempre ha sido capaz de manipular la arena, dijo Tenzo. Pero por lo que he visto, Konoha Marukun no tiene esa habilidad. No olvides que Sandaime-sama usó el Shikifujin, respondió Kakashi. Es el finjutsu más poderoso que conocemos que requiere un contrato con el propio Shinigami para usarlo. El hecho de que pudo permitir que Minato-sensei derrotara incluso al Kyuubi, algo que solo logró Shodai-sama debería ser prueba de eso. Suiton. Suikodan no Jutsu. Una voz gritó sorprendiéndolos cuando una gran bala de agua en forma de tiburón descendió sobre ellos. Eso es, pensó Kakashi mientras rápidamente hacía una serie de sellos manuales. Suiton. Suiyudan no Jutsu. No. Exclamó cuando el agua del estanque cercano se disparó y tomó la forma de un dragón antes de desviarse e interceptar al tiburón de agua que atacaba. No exageres, Kisame, una nueva voz habló claramente. Lo necesitamos vivo. Esa voz, pensó Sasuke mientras sus ojos se agrandaban. No puede ser. Uchiha Itachi, el hombre que acabó con el clan Uchiha, dijo Kakashi al ver a los dos Nukinin mientras levantaba su Itaiate para revelar su Sharingan. Yoshigaki Kisame, miembro de los siete espadachines Shinobi de Kiri. ¿Un Sharingan? Kisame reflexionó ante la vista. Con razón detuviste mi Jutsu. Debes ser Kopinin Kakashi. Escuché que peleaste con Zabuza hace un tiempo, jeje, te cortaré en tiras. Tranquilo Sasuke, dijo Kakashi cuando vio a Uchiha más joven dar un paso adelante. Oye, ese niño se parece mucho a ti, Itachi. ¿Lo conoces? Preguntó Kisame con curiosidad. Él es, mi hermano pequeño, respondió Itachi. Tú no eres hermano mío. Sasuke gritó con ira y odio cuando su mangekyo Sharingan se formó en sus ojos. No después de lo que has hecho. El mangekyo, Itachi se apagó. Así que finalmente lo tienes. Ahora sé por qué me dejaste con vida, dijo Sasuke con claridad. Fue porque necesitabas un repuesto para contrarrestar la ceguera causada por el mangekyo Sharingan y despertar un mangekyo Sharingan eterno. Así que ya sabes, reflexionó Itachi. ¿Pensé que acabaste con todo tu clan? Preguntó Kisame. Necesitaba un par de ojos de repuesto para lo que está por venir, respondió Itachi. Pero todavía no está listo. Sus ojos no han madurado lo suficiente para lo que necesito. Je, interesante, se rió Kisame. Estarás en desventaja si su mangekyo Sharingan está cerca de lo que era el mío al principio, le dijo Itachi. Me ocuparé de él personalmente. Tú puedes ocuparte de los demás. ¿Y nuestro objetivo? Preguntó Kisame. Haz lo que quieras mientras no lo mates, respondió Itachi despreocupado. Le cortaré las piernas, sonrió Kisame como un tiburón mientras levantaba a Sameada. Comencemos, Sasuke, habló Itachi mientras su mangekyo Sharingan se activaba, creando un molinete negro sobre un fondo rojo. Tsukuyomi, Sasuke se miró a los ojos y los dos se congelaron de repente. Un segundo después, tanto Sasuke como Itachi cayeron de rodillas, jadeando con fuerza. Él fue capaz de fracturar y romper el Tsukuyomi, aunque hacerlo nos agotó a ambos que es ese objetivo que persigues. Estamos tras el legado del Shandaime Okage, respondió Itachi. ¿Kono Amaru, eh? Reflexionó Kakashi. Ustedes dos no son los únicos, ¿verdad? Sé todo sobre ustedes. Se llaman a sí mismos Akatsuki. El Akatsuki, tenzo se apagó cuando Konohamaru, ahora asustado, se paró detrás de él. Kisame, cambio de planes. Llevaremos a Kakashi con nosotros, dijo Itachi. Haz que el otro desaparezca. Eso es suficiente, declaró una nueva voz mientras paredes rojas parecidas a músculos aparecían a su alrededor. Kuchiyose. Gamaguchi Shibari, dijo Hiraiya detrás de los dos miembros de Akatsuki. Hiraiya de los Sanin, reflexionó Itachi. El Godaime Okage. No te dejaré escapar, le dijo Hiraiya. Ahora sé cómo Kakashi supo de nosotros, comentó Itachi. Tú eras la fuente de su información. Estás tras el Ichibi, dijo Hiraiya con claridad. Es por eso que has venido tras Konohamaru. Llevar a Konohamaru con nosotros, declaró Itachi. Esa es la orden suprema que nos dio el líder de Akatsuki. ¿Quién diablos podría ser tan poderoso que haya logrado que alguien como ustedes dos trabaje para él? Hiraiya preguntó con los ojos entrecerrados. Él es alguien más allá de la comprensión mortal, respondió Itachi simplemente. No es que importe. Capturaremos a Ichibi en otro momento cuando haya menos interferencia. Kisame, nos vamos. ¿Estás seguro? Kisame le preguntó a su compañero. Una confrontación con el Okage resultaría en el mejor de los casos en nuestra destrucción mutua, razonó Itachi. Adquiriremos el Ichibi en otro momento. Correcto, asintió Kisame. Sasuke, habló Itachi mientras se giraba hacia su hermano menor. Te has vuelto más fuerte, pero no es suficiente. Aún te falta odio. Cuando nos volvamos a encontrar, será por última vez, un segundo después, ambos miembros de Akatsuki rápidamente comenzaron a correr por el corredor orgánico y doblaron una esquina cuando las paredes se cerraron. Detrás de ellos. No mires ahora, pero hay un muro de carne que viene detrás de nosotros, comentó Kisame mientras corrían. Está bien, aseguró Itachi mientras su ojo comenzaba a sangrar. A Materasu, llamas negras salieron disparadas al final de la pared del fondo y derritieron la pared orgánica segundos antes de que los dos saltaran, limpiando la masa orgánica y huyendo hacia los árboles. Hirai ya llegó rápidamente a la pared destruida y miró las llamas negras. Esto es, se apagó mientras desenrollaba rápidamente un pergamino. Fuka Oin, dijo mientras las llamas eran absorbidas por el sello del pergamino. ¿Realmente van a venir por mí, no es así? Konohamaru preguntó mientras trataba de calmarse. Sí, asintió Hiraiya. Mi, hermano, Sujutsu, soy el único que puede luchar contra él, dijo Sasuke con voz áspera. Tal como estás ahora, te matarás y lucha en serio, respondió Hiraiya. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Preguntó Sasuke. Kakashi, cambio de planes, dijo Hiraiya con un toque de autoridad. A partir de ahora quiero que tomes a Sasuke como tu aprendiz. Enseñale todo lo que sabes y tenlo listo cuando llegue el momento. Asignaré a esa pequeña kunoichi peligrosa tuya al equipo 8. Por lo que entiendo, ellos derribarán un miembro después de que la chica Yuga fuera asesinada durante el ataque de Ichibi. Sí, Okage-sama, asintió Kakashi en comprensión. Tenzo, quiero que hagas lo mismo con Oamaru, dijo Hiraiya mientras se volvía hacia Lambu. Con tus habilidades de Mokuton deberías poder ayudarlo en su entrenamiento con el chakra de Ichibi. Se hará, Okage-sama, Tenzo inclinó la cabeza ante la orden. Tierra de nieve. Base rebelde barra tienda de la princesa cuando era más joven, la actriz Fujikaze Yuki, también conocida como la heredera del trono de la tierra de la nieve, Kazana Koyuki, siempre fue pensada como una niña dulce e inocente. Cuando su tío asesinó a su padre y se hizo cargo del país, se vio obligada a huir con la ayuda de una adolescente pelirroja. Con la ayuda de Uzumaki Onoka y su benefactor anónimo, pudo escapar y crear una nueva identidad para sí misma. Le dijeron que llegaría el momento de regresar a la tierra de la nieve y librar al país de su tío Doto y su ninja contratado de una vez por todas. Por ahora, aunque Yuki Gakure no sato, la aldea Shinobi de la nación estaba bajo el control de Doto y un ninja de nivel Honin llamado Roganadare, por lo que el apoyo de las fuerzas Shinobi de la aldea estaba fuera de discusión hasta que esos dos fueran eliminados. De todas las aldeas Shinobi, Yuki era quizás la más aislada, aunque a diferencia de Ame, donde la aldea estaba cerrada, la tierra de las nieves estaba tan lejos del continente que tomaría una semana en barco solo para llegar allí, así que otros las naciones los dejaron solos. —Koyuki ime, dijo Sandayu desde la puerta. —Onoka-sama está aquí para verte, informó. —Envíala adentro, Koyuki asintió y se fue rápidamente cuando entró una mujer pelirroja familiar. —Así que supongo que todo salió bien. —Mejor de lo que esperábamos, confirmó Onoka. —El plan de Menma-sama funcionó a la perfección. —Recuperamos el pergamino de sellado prohibido, capturamos a Uniyuga sin marcar y ahora Sarutobi Hiruzen está muerto. —Konoa capturó a Lichibi tal como lo predijimos, por lo que Akatsuki tendrá que redirigir sus esfuerzos de regreso a Konoha en para hacerse con el control de ella. —Ah, el misterioso Menma-dono, reflexionó Koyuki. —Escuché muchas cosas sobre el benefactor de Karin-chan, incluido el hecho de que él puede controlar a Bihuu como ella. —Es poderoso, asintió Onoka. —Deberías conocerlo alguna vez. —¿Dónde está ahora? —preguntó Koyuki. —Está en la carpa del hospital esperando que la chica Yuga se despierte, respondió Onoka. —Puedo hablar con él más tarde, Koyuki lo rechazó. —En cuanto a asuntos más importantes, Sandayu le ha sugerido al director que deberíamos rodar la próxima película de Princess Gal en la Tierra de las Nieves, más específicamente en el glaciar Arcoiris. —¿Crees que es el momento adecuado? —preguntó Onoka. —Mi padre amaba este país y Dotto lo asesinó para tomar el control. —No lo perdonaré, respondió Koyuki. —He esperado 10 años por esto. —No esperaré ni un momento más. —Informaré a los demás, Onoka asintió. —Tierra de nieve. Base rebelde barra tienda de hospital Yuga Inata siempre fue una chica tímida por naturaleza conocida por desmayarse casi con solo ver un enamoramiento de la infancia, sin embargo, después de escuchar que Naruto había muerto en una misión y que Sasuke había sido el responsable de lo que le habían dicho sobre el Mangekyo Sharingan. Era cierto, rápidamente se había transformado en una persona fría y enojada. Había progresado a un ritmo casi aterrador, venciendo sin esfuerzo a cualquiera que la desafiara cada vez que entrenaba. Cuando su equipo ingresó a los exámenes de Chunin, luchó contra su primo Neji, quien fue aclamado como el prodigio del clan Yuga durante las rondas preliminares. Habiendo creado su propio estilo único para aprovechar su flexibilidad, había derrotado casi por casualidad a su prima obsesionada con el destino, lo que llevó a muchos de los ancianos del clan a creer que era demasiado peligrosa y amenazaba su forma de vida con su nuevo y mejor estilo de Juken. Su padre había estado orgulloso y preocupado por ella después de que derrotó a su hermana menor sin preocuparse. Además de eso, estaba el hecho de que odiaba absolutamente a Uchiha Sasuke por lo que le había hecho a su Naruto y quería enfrentarlo en las finales del examen Chunin solo para que Ichibi atacara antes de que comenzaran las finales. Mientras que el resto del shinobi de la aldea se enfrentaba al demonio o evacuaba a los civiles, ella notó que un par de extraños se infiltraban en la torre Okage con su Byakugan y los siguió. Por lo que había oído, conocían a Naruto, lo cual era imposible porque se suponía que estaba muerto. Su corazón había saltado ante la posibilidad de que él pudiera estar vivo y ahora aquí estaba, esperando ver a la persona que le gustaba de nuevo. Nar, Ru, To, Kun, Inata se desvaneció mientras sus ojos se abrían lentamente. No exactamente. La voz familiar de la rubia habló sorprendida desde el asiento cercano. Naruto-kun. Preguntó Inata cuando su visión se aclaró y pudo distinguir la vista del chico rubio a un lado de ella. ¿Eres tú? Preguntó más mientras lo miraba, viéndolo usando una máscara blanca de Kitsune. ¿Eres tú? Mi nombre es Menma, presentó Naruto. Todavía no puedo creer que Onoka y Aku me llamaran por mi nombre real mientras estaba en Konoha de todos los lugares, realmente eres él, Inata sonrió entre lágrimas. Tienes la misma presencia que él tiene, así que debes ser él. Presencia, reflexionó Naruto. Naruto. Naruto se apagó. ¿Por qué no me dijiste antes? Tenía miedo, respondió Inata honestamente. Tenía miedo de que no te gustara. Inata, dijo Naruto mientras negaba con la cabeza. En ese entonces hubiera dado cualquier cosa por escuchar esas palabras de alguien, especialmente aquellas que las significaban. ¿Y ahora? Preguntó Inata nerviosa. Me niego. Tuviste tu oportunidad y no me lo dijiste. Ahora simplemente ya no me importa, respondió Naruto, haciendo que su rostro se desplomara y las lágrimas comenzaran a fluir. Yo soy el que convocó a Lichibi para atacar a Konoha. Ahora soy un Nukenen y finalmente tengo personas que se preocupan por mí. No me importa nada de eso, le dijo Inata. Conozco al Qubi desde hace años y nunca me ha importado. ¿Supieras? Preguntó Naruto sorprendido. Me lo dijo uno de los miembros de mi clan, respondió Inata. Quiero estar contigo. Está bien, asintió Naruto. Pero si me traicionas, te mataré. Si piensas en huir o hablar sobre algún secreto con alguien, el sello que te he puesto se activará y no vivirás para arrepentirte. Y yo, Inata tartamudeo cuando una matriz de sello en su frente comenzó a brillar. Miró su reflejo en la ventana y vio que parecía una variación de la foca de pájaro enjaulada solo ligeramente alterada. El sello de pájaro enjaulado fue creado por el clan Yuga basado en un sello del clan Uzumaki, por lo que Naruto pensó que era irónico que la marcara con este sello de servidumbre para mantenerla a raya. Tengo algo de lo que debo ocuparme, pero vuelvo más tarde. Preguntó Naruto. Está bien, Inata asintió mientras Naruto se levantaba y salía de la tienda. Una vez afuera, Naruto cerró la cortina y suspiró mientras miraba hacia el cielo nocturno. ¿Estás seguro de que esto es sabio? Karin preguntó desde un lado. Vigílala, dijo Naruto finalmente. Puedo sentir sus emociones y se parecen mucho a cómo se sintió Aku cuando murió Zabuza. Ella podría ser un gran activo o un problema bastante molesto. Esa habilidad de sentir emociones negativas como el miedo y la ansiedad debe ser muy interesante. Me pregunto cómo se compara con mis propios sentidos, reflexionó intrigada Karin. ¿Y ahora qué? Preguntó Naruto. Koyuki me ha solicitado nuestros servicios para recuperar la tierra de las nieves de manos de su tío y liberar a Yukigakure no Sato. He aceptado en nuestro nombre, respondió Karin. Bueno, necesitamos una base de operaciones, reflexionó Naruto. Me llevaré a Aku y Hinata. Deberían ser suficientes. Solo quieres vigilarla, acusó Karin. Deseo ver dónde yacen realmente sus lealtades, admitió Naruto. Mientras tanto, tú y Onoka pueden permanecer cerca de la princesa y protegerla mientras nos ocupamos del ninja de Dotto. Tierra de nieve. Fortaleza de Daimyo Kazahan Adotto siempre fue un hombre ambicioso y celoso, especialmente con un hermano que era constantemente elogiado por la gente. Soseksu siempre había conseguido todo lo que quería. Niñas, riqueza, una hermosa hija e incluso ser nombrado como el sucesor de su padre al trono de la tierra de la nieve. Hace 10 años, había contratado a Yuki Ninja para que lo ayudara a usurpar el control del país de su tonto hermano y solo había logrado que su sobrina escapara con la llave del tesoro del clan Kazahana. Ahora ella estaba de vuelta, entonces, Dotto habló pensativo. Ella ha regresado. Nuestros espías han informado que se ha estado disfrazando de Fujikaze Yuki, una famosa actriz que ha estado viajando por todo el continente. Actualmente se ha vinculado con los restos de los antiguos guardias samurais de su padre e incluso ha ido tan lejos como para contratar a algunos ninja del continente. También podemos confirmar que todavía tiene el ex cristal, informó Fuyukuma Mizore. Interesante, reflexionó Dotto. ¿Y qué hay de estos ninjas que ha contratado? Probablemente sean Nukinin, sugirió Kakuyoku Fubuki. Ninguno de ellos aparece en los libros de Bingo y aparte del hecho de que dos de ellos parecen ser hermanos a juzgar por su cabello, parecen ser unos donnaviles. ¿Qué estás planeando, Koyuki? Dotto preguntó en el pensamiento. Han pasado 10 años, entonces, ¿por qué regresarías ahora cuando sabes que seguramente te matarán? En cualquier caso, creo que deberíamos interceptarlos antes de que decidan atacar la fortaleza, dijo Roganadare. Nos ocuparemos del ninja, personalmente. Quiero que me la traigan viva, les dijo Dotto. Ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Quiero que ella vea la fortuna del clan Kazahana cuando lo tome solo para que se dé cuenta de que su destino ya está sellado. Tierra de nieve. Cordillera nupes de tormenta colgaban en el cielo sobre ellos mientras Naruto, Aku y Jinata saltaban de una cornisa a la siguiente a través del camino cubierto de nieve en las montañas. Su objetivo era claro. Debían actuar como vanguardia y diversión para que la fuerza principal lanzara su asalto a la fortaleza enemiga. Un buen plan, sin embargo, todos sabían que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Sin duda, Dotto y sus compinches ya habían sido informados de que estaban aquí y tenderían una trampa. Menma-sama. Tenemos compañía. Inata gritó con su Byakugan activo. Lo sé, asirció Naruto. Yo también lo siento, se demostró que tenían razón cuando una aeronave apareció desde detrás de la montaña y giró, trayendo sus bastidores de emplazamientos de aceleración de Kunai para apuntar a los tres. Dispersión. Gritó el rubio Uzumaki cuando una lluvia de Kunai descendió sobre ellos obligándolos a cubrirse bajo la nieve. En lo alto de la montaña, Fubuki observó a los tres intentar en vano esquivar el ataque, incluso cuando les dispararon más Kunai. Tan fácil, dijo Fubuki mientras extendía las alas de su armadura de chakra y saltaba de la aeronave. Las alas se abrieron y ella voló incluso cuando Mizore pronto saltó detrás de ella, su tabla de snowboard se activó cuando cayó hacia el futuro campo de batalla. Muere, basura, se burló Fubuki mientras volaba sobre los tres ninjas de abajo y arrojaba una serie de bombas de hielo. Las pequeñas bombas en forma de bola golpearon el suelo y enormes picos de hielo se dispararon desde el suelo en todas direcciones, lo que obligó a los tres a saltar para escapar. Ya los tenemos. Mizore gritó de júbilo mientras se acercaba a Hinata y le asestaba un fuerte puñetazo en la cara solo para parpadear sorprendido cuando ella desapareció en una nube de humo al contacto. ¿Eh? ¿Un clon? Fubuki preguntó sorprendido solo para ver a los otros dos desaparecer en puffs de humo también. ¿Todos eran clones? Preguntó repentinamente preocupada cuando un kunai de tres puntas voló hacia ella desde un lado solo para hacer pin en su armadura de chakra. Irai Shin no Jutsu escuchó el susurro cuando Naruto y Aku aparecieron detrás de ella en un destello amarillo, pero no pudieron girar ya tiempo antes de que Aku balanceara a Kubikirichi la enviara a estrellarse contra la montaña cubierta de nieve. Eso debería haberla partido por la mitad, ¿qué pasó? Preguntó Naruto mientras él y Aku aterrizaban en un par de picos de hielo recién formados. ¿Por qué tú? Mizore gruñó antes de girar su tabla de snowboard y rápidamente se dirigió hacia los dos. Shugo Aker Rokujion SH. La voz de Hinata resonó cuando un domo de rayos de chakra interconectados como cuchillas interceptaron a Mizore y lo enviaron a estrellarse contra la nieve, su patineta se hizo a Nikos un momento después. Maldito seas, gruñó Fubuki mientras se levantaba, sus manos ya formaban un sello manual. Betón. Súbame Fubuki. Docenas de golondrinas se formaron a partir de la nieve y rápidamente volaron hacia Naruto y Aku. Betón. Y Satsuis, respondió Aku mientras grandes picos de hielo se disparaban desde el suelo, ensartando a las golondrinas atacantes. Es la armadura que llevan puesta. Hinata gritó a sus compañeros de equipo. Ha creado una especie de barrera de chakra a su alrededor. No creo que Ninjutsu o Genjutsu los afecten así. ¿Su armadura, eh? Reflexionó Naruto. Aku, Hinata, ustedes se encargan de estos dos mientras yo trato con el que está a cargo. Sí, Menmasama, reconocieron juntos a Aku y Hinata. ¿Supongo que eres el líder de tu pequeña banda? Nadare preguntó mientras se dejaba caer no muy lejos. ¿Jugamos un poco? Betón. Ir no Jutsu. Fubuki exclamó con la esperanza de atrapar al ninja rebelde con la guardia baja y logró encerrar a Naruto y Aku en hielo. Los tengo. Bunshinda y Bakua, susurró la voz de Naruto detrás de ella antes de que Naruto y Aku explotaran violentamente en un torrente de llamas. Cuando ellos, pensó Fubuki sorprendida mientras se giraba. Shutei. Hinata gritó mientras rápidamente cerraba la brecha entre ella y Mizore antes de lanzar un sólido golpe con la palma abierta justo en el corazón de su víctima. Jadeo cuando fue lanzado hacia atrás, la sangre brotó de su boca antes de tocar el suelo. Malditos sean estos mocosos, gritó Nadare con ira mientras formaba un sello con la mano. Iton. Arjunko. Exclamó cuando una docena de tigres hechos de nieve se formaron más arriba en la montaña y se precipitaron hacia ellos. Aku, Hinata, habló Naruto y los dos volvieron a caer a su lado. Lanzó un kunai de tres puntas al aire mientras sus dos compañeros lo sujetaban por los hombros. Ira y Shin no Hutsu, susurró justo antes de que el ataque similar a una avalancha descendiera sobre ellos. Los tres aparecieron muy por encima del campo de batalla antes de volver a caer a la montaña que ahora se calmaba rápidamente. ¿Por qué no te mueves? Nadare gritó cuando Fubuki aterrizó a su lado. Betón. Maki-ish, susurró Aku mientras se formaba una cúpula de espejos de hielo alrededor de los dos Yuki-nin supervivientes. Adiós, les dijo mientras aparecía en todos los espejos. Un segundo después, los dos fueron cortados por la mitad, cortesía de su Fubuki-Ritz momentos antes de que los espejos de hielo se hicieran amílicos. Veo que tu velocidad con esos espejos ha mejorado, comentó Naruto. La velocidad es poder, razonó Aku. Tú y tu padre demostraron eso, Menma-sama. Cierto, asintió Naruto antes de volverse hacia Hinata. Lo hiciste bien, Hinata-chan, sonrió tímidamente ante sus palabras. Ahora vamos a salvar este país. Tierra de nieve. Fortaleza de Daimyo La fortaleza estaba en llamas cuando Karin caminó por los pasillos de piedra hacia la sala del trono con Koyuki siguiéndola de cerca. Toto había asumido que incluso sin Nadare y su equipo, el resto de los shinobi que había contratado serían suficientes para lidiar con su molesta sobrina y sus pequeñas mascotas. En cambio, Karin y Onoka habían aniquilado sistemáticamente a todos los que se interponían en su camino, aunque más por parte de Karin que de Onoka. A pesar de tener el doble de su edad, el ritmo de progreso de Karin superó al suyo por un margen considerable. El hecho de que permitiera voluntariamente que los yukinins usaran jutsu contra ella para poder absorber su chakra y mantenerse fresca lo atestiguaría. Senju Asirama la había entrenado para este momento durante años y ahora era el momento de poner ese entrenamiento a trabajar. El hecho de que absorber su chakra le permitió aumentar también sus propias reservas dejó en claro que era solo cuestión de tiempo antes de que sus reservas fueran iguales a las de Onoka. Por supuesto que nunca serían iguales a los de Naruto. Cuando se trataba de reservas de chakra, las suyas eran simplemente inhumanas. Para cuando llegara a los 20, su chakra sería tan grande como el de Asirama en su mejor momento después de enfrentarse a Madara por última vez. Si Naruto realmente alcanzara ese nivel, sería casi imparable. Y si también pudiera obtener el control total del chakra del Kyuugi, no habría nadie vivo que pudiera igualar la cantidad de chakra que podría arrojar. Ese fue un pensamiento para otro momento, hola tío, Koyuki habló claramente cuando entraron en la sala del trono. Has crecido, Koyuki, comentó Dotto antes de que docenas de yukinins aparecieran de las sombras y se abalanzaran sobre los tres. Tendo. Shinra Tensei, susurró Karin cuando un pulso de gravedad alejó a los yukinins con suficiente fuerza para enviarlos a través de las paredes. Ustedes, los mortales, deberían inclinarse ante la presencia de una diosa, dijo con una mirada casi indiferente. Ríndete tío, le dijo Koyuki al hombre. Has perdido, a pesar de que había asesinado a su padre. Todavía era la única familia que le quedaba. Nunca. Dotto gritó de ira mientras se quitaba la capa y revelaba su armadura de chakra debajo. Iton. Kokuryu Fsepsu. Exclamó mientras lanzaba un puño en su dirección. Un dragón negro hecho de hielo pareció explotar de su mano y descendió hacia los tres. Gakido. Fjutsu-kin, susurró Karin mientras levantaba la mano para enfrentar el ataque que se aproximaba. Se formó una barrera frente a ella y el dragón de hielo negro pareció colapsar y ser absorbido hasta que desapareció por completo. Onoka Ne-chan, termina esto. Confías demasiado en esta armadura, dijo Onoka mientras aterrizaba justo enfrente del Snowda Inyo. Fwin, murmuró mientras apuñalaba a Uzunotsurugi en su pecho. Gritó de dolor cuando su cuerpo pareció disolverse y ser jalado hacia los sellos de la hoja. Finalmente se fue. Adiós, tío, dijo Koyuki con tristeza antes de alejarse. Finalmente ha terminado, sonrió suavemente ante ese hecho. No, dijo Karin a sabiendas. Creo que recién estamos comenzando. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.